Número 5. El cortafiambre Sousonia 190 de RGV es un producto que no puede faltar en ninguna cocina moderna. Con un potente motor de 100 vatios y una cuchilla de acero templado de 19 centímetros de diámetro, corta los alimentos con precisión y rapidez. Además, gracias a su carro plegable, la limpieza será aún más fácil y rápida. Su reducido tamaño la hace ideal para quienes disponen de poco espacio. La ficha técnica no defrauda, con un grosor máximo de corte de 14 milímetros y una carrera del carro de 20 centímetros. Además, el sistema de seguridad con protector de dedos garantiza la máxima protección durante el uso. Compre este producto con el enlace en la descripción. Número 4. La RGV Olimpia 22 es una excelente cortadora de fiambre de diseño moderno y funcionamiento silencioso. Con sus 22 centímetros de diámetro y una carrera del carro de 25,5 centímetros, es perfecta para cortar embutidos y quesos de forma rápida y precisa. El motor ventilado que no se calienta garantiza una larga vida útil, mientras que la cuchilla templada profesional ofrece un corte uniforme y preciso. Gracias a su inclinación vertical y al protector de seguridad, es muy fácil y segura de usar. Además, el empujador incluido ofrece aún más facilidad de uso. Si está interesado a este artículo puede encontrar el enlace en la descripción. Número 3. La Luxor 22 de RGV es una cortadora de fiambres de alto rendimiento, ideal para quienes buscan un producto profesional para cortar alimentos. Con un diámetro de cuchilla de 22 centímetros y un grosor máximo de corte de 16 milímetros, es perfecta para todo tipo de necesidades culinarias. Gracias al motor anticalórico ventilado, la máquina garantiza un funcionamiento óptimo y silencioso en todo momento, mientras que la cuchilla templada profesional asegura cortes precisos y uniformes. El diseño compacto y la carrera del carro de 21 centímetros permiten utilizarla incluso en espacios reducidos. Equipada con protector de dedos y botón de seguridad, es fácil y segura de usar. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 2. La RGV Luxury 25 Special Edition cuenta con una estructura de aluminio fundido y una cuchilla de 25 centímetros, lo que la convierte en una de las mejores cortadoras de fiambres del mercado. Su elegante diseño y su base lacada la convierten en un objeto de diseño perfecto para cualquier cocina. Su tamaño medio grande lo hace ideal para cortar cualquier tipo de alimento con precisión, mientras que el afilador incluido garantiza una cuchilla afilada en todo momento. Además, sus 140 vatios de potencia permiten un corte rápido y preciso. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 1. La RGV Luxury 275 S es una cortadora de alta calidad que ofrece un rendimiento excepcional. Equipada con una cuchilla de 27,5 centímetros de longitud y un potente motor de 150 vatios, esta cortadora es ideal para cortar alimentos grandes con precisión y facilidad. Una de sus principales características es el motor silencioso y potente, que garantiza un procesado rápido y sin molestias. Además, la cuchilla cromada resistente a la corrosión garantiza una larga vida útil y una fácil limpieza. El afilador fijo integrado es una ventaja añadida, ya que permite afilar la cuchilla de forma rápida y sencilla para mantener la máxima eficacia de corte en todo momento. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción.